Música Música El Chapo Ramírez Música Adiós señor ganadero Si están de ejemplar Música 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 Ha sido entregada la sopa Para ponerle besada a este De nombre Penny Tres veces ha sido El despegue contra el amigo Chapo Pero ha sido también certero el lazo que le ha puesto Para controlar el medio de verlo en su camión Bonito verrendo Y que se va regresando de esta forma